Están en su canal Dementes Deportivas, toda la información del mundo del deporte. La novela de Juan Fernando Quintero ha llegado a su fin contra todo pronóstico y un día después de haber dado por caída las negociaciones, Junior de Barranquilla y Juan Fernando Quintero han llegado a un acuerdo económico para que el volante se ponga la hierro y blanca por los próximos tres años. La junta directiva de Junior Football Club informa a la opinión pública y a los medios de comunicación que si ha llegado a un acuerdo con Juan Fernando Quintero de superar los exámenes médicos se vinculará a la institución rojiblanca, publicó Junior de Barranquilla en sus medios oficiales. De esta manera reaccionó la prensa argentina al fichaje de Juan Fernando Quintero por parte de Junior. El diario El Clarín de Argentina escribió Juanfer Quintero jugará en Junior de Barranquilla, del no se puede hacer al gracias a Dios. Juan Fernando Quintero se había despedido de los hinchas de River el último día del 2022 cuando su contrato con el club millonario llegó a su fin. Dos semanas después, tras varias negociaciones que parecían no tener final feliz, comunicó que continuará su carrera en Junior de Barranquilla. ¿Sabes lo que hicimos para que esto fuera posible? Acá estamos, gracias a Dios, escribió Juan Fernando Quintero en su cuenta de Twitter, en donde en menos de 24 horas antes había contado que su llegada a Junior no se pudo hacer. El diario Az de Argentina escribió Junior hace oficial acuerdo con Juan Fernando Quintero. Horas después de que el propio Juan Fernando Quintero anunciara que su llegada a Junior no se iba a dar, todo el panorama cambió y sí fichará por el equipo dirigido por Arturo Reyes. El 10 y la familia Char reactivaron la negociación, llegaron a un acuerdo económico y luego lo confirmaron con un comunicado oficial. El diario Olé de Argentina escribió Bomba, Juan Fernando Quintero metió presión y será refuerzo de Junior. El culebrón en torno al futuro de Juan Fernando Quintero finalmente llegó a su fin. Después de terminar su vínculo con River Plate, Juan Fernando Quintero coqueteó con algunos equipos de Brasil y la MLS, pero este viernes se confirmó que será refuerzo del Junior de Barranquilla. Vuelve a su país, un lugar en donde estará más alejado de la alta competición, pero evidentemente allí se siente más cómodo que en cualquier otro sitio del mundo. El diario Marca de Argentina escribió Fin de la novela, Junior confirma acuerdo con Juan Fernando Quintero. Parece una broma, pero no es así. En la noche del jueves 12 de enero, tanto Alejandro Char como Juan Fer Quintero daban la noticia en redes sociales sobre el fichaje caído a causa de diferencias en la forma de pago. Pero en la mañana de este viernes, Carlos Baca alertó publicando una videollamada con Quintero abriéndole las puertas del Club Junior de Barranquilla. No se olviden de suscribirse al canal y darle clic a la campana para que puedan recibir las notificaciones.